El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que a partir del jueves 2 de diciembre se realizará el pago a la población beneficiaria del cuarto grupo. Según el MIDIS, los beneficiados serán más de 3 millones de peruanos en todo el país que no tienen cuenta de ahorros ni líneas de celular a su nombre. Para cobrar el subsidio de 350, deberán revisar el cronograma de pago y asistir según la fecha asignada de acuerdo al último dígito de DNI. Recomiendan no asistir al banco de manera innecesaria a fin de evitar aglomeraciones y contagios de la COVID-19. Recuerden que pueden verificar si acceden al apoyo económico ingresando a la plataforma de Yanapay Perú o llamando a la línea gratuita 101.